La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena ha organizado un curso de cocinero de sushi. En este curso van a poder inscribirse tanto personas desempleadas como personas que están en activo. El curso va a tener una duración de 25 horas y se va a realizar del 25 al 29 de noviembre en horario de 2 a 8 de la tarde. Los alumnos van a tener la oportunidad de aprender cuáles son las técnicas más adecuadas para elaborar diferentes tipos de sushi. Este curso se organiza dentro del programa Atle Activa, que lo que pretende es innovar. Apostando por nuevos modelos más competitivos que permitan abrir nuevas oportunidades de negocio. En este caso, desde la Agencia, lo que hemos hecho ha sido una reunión con OSTECAR y ellos nos han ayudado a decidir cuáles eran los campos profesionales que más demanda tenían. Y en este sentido salió ya el curso de cortador de jamón, que ya ha finalizado, y ahora vamos a comenzar este curso de cocinero de sushi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!